¿Qué es el ejercicio profesional de la construcción? Pero bueno, me llamaron para... me convocaron para que les cuente qué es lo que hace un maestro mayor de obras en la vida profesional Bueno, antes que nada me presento, soy maestro mayor de obras ejerzo actualmente la profesión como maestro mayor de obras si bien me recibí hace muy poquito en la Facultad de Arquitectura pero bueno, por una cuestión administrativa todavía sigo firmando ya de hace 7 años como maestro mayor de obras seguramente ya han escuchado, les han comentado por compañeros, docentes aparte sé que están haciendo unos videos también explicativos pero bueno, les comento mi mirada sobre lo que es el trabajo en la profesión cuando ustedes ya se hayan recibido y tengan que ejercer y trabajar de esto si es que ustedes deciden trabajar de esto el maestro mayor de obras lo que hace, su trabajo profesional tiene una amplitud muy variada de funciones pero tiene mucha relación con lo que es la parte edilicia la parte de arquitectura en las obras tiene la capacidad de proyectar y dirigir obras también podría ser ejecutor de obra que es el que hace con sus manos las cosas pero la orientación primordial de la carrera es formar directores técnicos o sea, poder proyectar, hacer proyecto y hacer la dirección técnica de una obra específica obras puede hacer todas todo tipo de obras tiene algunas pequeñas limitaciones debido a que tenemos nosotros unas horas que hemos cursado la escuela y que bueno, para cierto nivel ya de complejidad hay que ir a la facultad el maestro mayor de obras con los conocimientos que adquiere en la escuela secundaria puede construir desde planta baja y cuatro pisos altos y un subsuelo esas son las posibilidades laborales que tiene y que puede trabajar si ustedes analizan mayormente casi toda la obra o el grueso de las obras tiene esa altura así que podrían tener intervención en bastantes oportunidades poder trabajar bastante así como también puede trabajar en la parte específicamente del proyecto general y la dirección general de las obras también pueden dedicarse de hecho es mi caso yo aparte de hacer la parte de arquitectura también me meto en un tema que es la parte de instalaciones yo soy matriculado en EGAS por el ENARGAS que es una entidad nacional actualmente trabajo también para CAMUSI o sea, estoy matriculado en CAMUSI en GAS CAMUSI que es una prestataria de EGAS y ustedes podrían tomar obras específicamente puntualmente de GAS que es algo que tiene bastante importancia en general pero tiene mucha importancia en la parte comercial los locales comerciales les piden el apto GAS que es que si pongan una casa de comidas o una clínica un equipamiento sanitario consultorios médicos si hay alguna cuestión de agua caliente o como les decía una casa de comidas o cualquier local que necesite y que use el servicio de GAS bueno, ustedes también pueden hacer el proyecto de la instalación la dirección técnica de la instalación y bueno es una cuestión adicional que se suma y que también es una posibilidad de trabajo van a estar muy en contacto dependiendo del tipo de obra el tipo de casos con arquitectos e ingenieros que son las tres profesiones ingeniería civil arquitectura y el maestro mayor de obras son las tres profesiones que conviven y que están muy cercanas y que a veces hasta se trabaja en sociedad o uno trabaja para el otro pero bueno, mayormente el trabajo que nosotros hacemos es estar a cargo de las obras podemos estar a cargo de las obras la verdad que ustedes tienen varias horas cátedra pasan mucho tiempo en la escuela son muchas materias pero bueno yo creo que si ustedes comparasen también con otras con otras con otras tecnicaturas e incluso con otro tipo de escuelas creo que todos pasamos mucho tiempo en la escuela y bueno es parte de la formación así que y bueno quería comentarles nada más algo muy cortito porque yo creo que también están en una etapa de la vida en la cual no todos están seguros de seguir de seguir esto por ahí si me pueden escuchar con atención les voy a agradecer algunos ya saben que quieren seguir algunos ya saben que quieren seguir porque en la familia por motivos personales por impulsos que uno tiene por deseos por vocación pero también puede pasar que no estén tan seguros bueno no se preocupen no se preocupen yo lo que los invito es a que déjense llevar por por lo que sientan no piensen en en si van a tener trabajo o no van a tener trabajo eso no es ahora el momento para pensarlo piénsenlo más bien en que donde se sentirían más cómodos que es lo que les gustaría hacer y si no les cierra del todo mándense igual les hablo en sus en sus maneras ¿eh? ¿sí? porque básicamente ya están en la escuela técnica la escuela técnica tiene una formación de excelencia es es muy buena es muy es muy completa este y les va a permitir esto se van a dar cuenta ya cuando terminen la carrera cualquiera especialidad que eligen ya sea construcciones o sea electrónica o electromecánica o si se cambian de colegio de escuela y van a otra escuela donde esté la especialidad que a ustedes les gusta ¿eh? estimo que estarán analizando muchas posibilidades este pero yo lo que los invito es a que si no están tan seguros hablo para los que no están tan seguros bueno déjense llevar por el impulso es mi sugerencia ¿no? porque de todas maneras en esta etapa formativa de la vida este de la vida estudiantil ¿no? este ustedes lo que tienen que lograr es una una sugerencia es a aprender a pensar aprender a pararse ante cuestiones a resolver y eso es lo que mejor hace la escuela técnica ¿si? este desde ya sería una alegría que que puedan este que puedan elegir este tenerlos en las aulas de construcciones es de verdad una profesión muy linda muy muy linda este y bueno eh bueno espero que que sea esclarecer un poquito más lo que les dije ¿si? este es un título que vale mucho ¿eh? este vale mucho por lo que pueden hacer ¿eh? yo como les digo ya hace hace ya unos años vengo trabajando de esto ¿eh? y bueno se lo debo a la escuela técnica y a la materia de construcciones ¿eh? ¿si? a la carrera de construcciones bueno bueno chicos este esperemos vernos nuevamente y bueno les mando un un saludo grande y bueno espero que que el paso por la escuela sea lo más lindo posible ¿eh? ¿si? saludos ¿eh? hasta luego la carrera de construcción la carrera de construcción ¿cuál? ¿sí? ¿a cómo?